Señores, miren en donde es que yo cambio mi tarjeta Súperate. Ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y Súperate. Dirígete a Almacenes Bejroa. Coge tu canasta y elige lo que te lleva, donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más. Es Almacenes Bejroa, ubicado en la Javilla de los Botados, casi en la entrada de la Yautía. Donde puede comprar no solo con efectivo, sino también con la tarjeta de solidaridad y Súperate. En Almacenes Bejroa tenemos los mejores precios. También trajo mi efectivo para llevarme mi tarjeta.